Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Tati y hoy vamos a preparar estas medialunas de mantequilla. Para preparar la masa vamos a necesitar 500 gramos de harina común, 85 gramos de azúcar, 250 mililitros de leche, un huevo, 10 gramos de sal, 5 gramos de levadura seca y una cucharada de miel. Vamos a comenzar mezclando la levadura con la leche tibia y lo dejaremos reposar unos 5 minutos. En otro bol echaremos la harina y en el centro añadiremos el azúcar, el huevo, la miel y la sal por fuera. Y de a poco iremos incorporando la leche con la levadura al mismo tiempo que vamos mezclando con una cuchara. Cuando hayamos añadido toda la leche volcaremos nuestra mezcla en la mesa y comenzaremos a amasar por unos 5 minutos. Cuando tengamos una masa homogénea y lisa formaremos una bolita y la dejaremos reposar una hora. Para el empaste con el que haremos el hojaldrado necesitaremos 200 gramos de mantequilla y 40 gramos de harina. Únicamente tendremos que mezclar muy bien la mantequilla a temperatura ambiente con la harina. Cuando la masa haya reposado comenzaremos a estirarla con un rodillo. Cuando la tengamos a unos 2 milímetros de espesor cubriremos el centro de nuestro rectángulo con la mezcla de mantequilla y harina y lo repartiremos muy bien. Luego plegaremos todos los extremos hacia adentro para que la mantequilla quede totalmente atrapada. A continuación estiraremos la masa con un rodillo pero solamente hacia adelante y hacia atrás, no estiraremos hacia los lados. Y haremos una vuelta simple, es decir, cogeremos la parte superior, la llevaremos al centro, cogeremos la parte inferior, la plegaremos también al centro y giramos la masa hacia adelante. Retiraremos el exceso de harina y la llevaremos a la nevera por una media hora. Cuando haya pasado el tiempo volveremos a estirar hacia adelante y hacia atrás y haremos la segunda vuelta simple. Es decir, cogemos el extremo superior, plegamos, cogemos el inferior, llevamos al centro cerrándolo como un sobre y giramos. En mi caso la masa aún seguía fría y pude darle la tercera y última vuelta simple. Pero si en vuestro caso la masa ha perdido bastante frío, deberéis llevarla previamente otra media hora en la nevera. Luego estiraremos bien la masa hasta tener unos 3 milímetros de espesor y retiraremos todos los bordes para tener un rectángulo más o menos perfecto. A continuación cortaremos tiras que en mi caso fueron de 5 centímetros de ancho. Pero si vosotros queréis media luna más pequeñas tendréis que cortar tiras con menos centímetros de ancho. Y al revés si las queréis más grandes. Luego de cada una de las tiras iremos cortando triángulos más o menos iguales. Para darle forma a las media lunas cogeremos un triángulo y con los dedos lo estiraremos un poquito. Luego lo enrollaremos al mismo tiempo que vamos estirando desde la punta y aplastaremos un poquito los extremos. Pondremos todas las media lunas en una bandeja con papel de horno y las dejaremos reposar una hora. Cuando haya pasado el tiempo las hornearemos a 200 grados durante unos 20 minutos. Y este es el resultado final. A mi me gustan muchísimo como quedan rellenas de jamón y queso. Pero podéis rellenarlas con lo que más os guste o simplemente pintarlas con almíbar. Espero que os haya gustado mucho la receta. Que os animéis a prepararla y que os suscribáis al canal para no perderos ningún vídeo. Adiós chicos, nos vemos en unos días con una próxima videoreceta.